¡Capitán! ¡Vela por la Mura de Babón! ¡Ajá! ¡A por ellos, número dos! ¡Sí, señor! ¡Cargan las velas! ¡Juanetes y sobrejuanetes! ¡Ajá! ¡Que los cacharros hagan punt! ¡Disparat cañones! ¡Cuatro y seis! ¡Tomet boles de cañón! ¡Patanes! ¡Allá voy! ¡Mirad! ¡Y aprended! ¡Sí! ¡Bordad del Capitán Pirata! ¡Sato! ¡Soy el Capitán Pirata! ¡Y vengo a por vuestro oro! ¡Oro! ¡Macho, esto es un barco de apestados! ¡Daría el brazo derecho por una onza! ¡O el izquierdo! ¡Bien, nenes! ¡Esto ha sido un pequeño mal trago! ¡Esta vez, es Día de Pago! ¡Ajá! ¡Soy el Capitán Pirata! ¡Y vengo a por vuestro oro! ¡Viaje de estudios de geografía! ¡Ah! ¡Soy el Capitán Pirata y... ¡Nudistas! ¡Capitán Pirata y bla, bla, bla! ¡Oro! ¡Barco fantástico! ¡Ajá! ¡Muajajajajaja! ¡Lo siento! ¡Ajá!